Atención chicas porque vino Cristi ya, ¿eh? Ah, vino Cristi ya, ¿eh? Sí, vino Cristi ya, llena de... Y está hermosa la escena de trapos y de cosas, le encantan las alfileres y todo. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué es todo este traperío que has traído? ¿Cómo traperío? Le maté, bordé hasta recién. Hasta recién. Hasta recién. Te cuento. La propuesta. ¿Qué es esto? Vestidos de egresada, vestidos de quince y vestidos de fiesta, porque estamos en plena temporada. En plena temporada. Sigue la gente preguntándome, o no me creen, que yo compro los géneros en Córdoba. Claro. Yo los compro en Telayop. En Telayop y ¿dónde lo va a comprar? Entonces voy a decir, todo el programa, demostrarle a la gente cómo es la cocina de un vestido de cristi ya. Ajá. Este vestido, por ejemplo, que está absolutamente drapeado. Quien sepa un poquitito de géneros o de costura sabe que para hacer este drapeado hace falta el triple. El triple. Tiene que ser muy talentosa la modista o la costurera que haga esto para que eso no haga gorda. Claro. ¿Sí? Nosotros lo somos. Está bien. Y con la ayuda de los géneros de Telayop. Le voy a hablar. Esta falda tiene ocho metros de organza. Y para que copien tranquilas, está hecho con el mismo molde del disquito de Canal 12. Ajá. Y con la espiraleza, bien. Se corta todo esto y luego se cuelgan desde arriba. Telayop no solamente te ofrece buena calidad en los géneros, también en todo lo que sea forrería. Me ayudó un poquito la verdad. ¿Cómo no? Me da un poco de vergüenza por la chica, ¿no? No, 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 quedo tranquilo. Vamos a mostrar esto. Esto se llama billonet. ¿Cómo es esto? Billonet. Para mí era tela mosquitera. Sí, parecida. Sí, parecida. Bueno, con esto se arman los vestidos de fiesta, de quince, de novia. Y a esas que te dicen, no, no quiero un vestido de novia. Sí, mentira, después se lo llevan. Pero hay que ir graduándole los pliegues, los frunces en este material. Telayop lo tiene en blanco y también lo tiene... En todos estos colores. En negro. Ah, mira el negro. Mirá vos. Porque hay vestidos que necesitan que esto sea en negro. ¿Sí? Está bueno. Esto es muy práctico para la gente que está en la confección. Esta es la variedad de géneros con la que vos podés hacer ese modelo. Sí. Y de colores hay mucho más. Lo que quiera. No podía mostrar tanto. La otra propuesta o el otro desafío que tenemos los diseñadores son los vestidos blancos. Ah, los blancos. En Córdoba vos hablas de un vestido blanco, pero en una fiesta tú dices, no, la novia me mata. Nadie, ninguna novia está opacada por nadie. Claro. Segundo, para salir un poco del formato del forro de la calesita, que es el vestido de quince años, esta es la propuesta, la túnica griega. Ah, túnica griega. Tanto para una quinceañera como para una egresada. Ah, fundamentalmente cuando las quinceañeras tienen dos vestidos. Claro. Esto está hecho con gasa muselina. Sí. Tiene ocho metros y obviamente el pedrerío este, que no me preguntes cómo lo pases. Está bien. ¿Es importado ese? Absolutamente todo. Y ahora te voy a mostrar cómo, con géneros muy económicos y con muy buen gusto, se pueden hacer cosas bonitas. Mira ese vestido. ¿Este vestido? ¿De qué piel es este? Jersey. Es de lo más básico, de lo más económico que hay en el mercado. Obviamente fue trabajado de una forma, de un vestido sirena, que se adhiere aprovechando el rebote que tiene este género. Sí, sí. Y como es barato, está forrado en lo mismo. Todas estas cosas se permiten porque los géneros en esta federía son verdaderamente económicos. Son buenos. No es común que la gente forre por dentro lo mismo que lleva por fuera. Con la misma tela, claro. Y esto no es absolutamente Sorosky, es una mezcla, porque no todo el mundo lo puede pagar. Claro, pero esto se consigue más baratito si uno quiere. Claro, esta mezcla es más barata. Hay bordados, como los que están a mi espalda, los que hablamos recién, que son de pasarela. Esto es más de escenario. Es más de escenario. ¿Y esto cómo se pega? ¿Cómo que se pega uno por uno? No se cose, no, no se vea yo. Mira, yo voy a contar una cosa. Este es tramposo. Este lo traje para que la gente vea. Este es otro género muy económico, ¿sí? Que tiene de todo, obviamente. En una cosa tan cortita tenemos un cortiño grapeado, un peto absolutamente bordado en cristales de Sorosky de dos colores. ¿Cómo se llama eso? Peto. ¿Querés probarlo? ¿Eh? ¿Querés probarlo? No, es que me ponga yo, no. Ah, mirá. Ah. ¿Ves? Por eso se llama Peto, porque funciona como un collar. Ah, ahí está. Está bien. Ahora me saco todo, asegúrame. Lo importante de este vestido, lo que les quiero prometer. Sí. Para el próximo farío largo, voy a enseñarles a hacer esta pintura. Ah, esto está pintado, no viene con la tela. Está pintado a mano. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué sé yo? Yo la laburé como una desgraciada. No sabía yo que pintabas también. Te cuento. Sí, también pinto. Y todas mis amigas y todas mis clientas, esas que están mirando desde la cama, ahora si se levantan, que pinten. Bueno, ¿y esto se consigue todo en Tela Shop? Todo en Tela Shop. Lo que yo quiero pedirles, si me permitís, que le piden a los maridos, ya, hoy, que tienen en la casa, que tomen una placa radiográfica y la pongan en un balde con lavandina. Va a quedar blanca. Sí. Y para el próximo feriado vamos a hacer un trabajo como este. Ah, bueno. Yo lo voy a hacer con mis moldes. Está bien. Las señoras tienen que ir al baño, a su casa, de la amiga, de la vecina, de la que quiere, llevar un pedacito de placa en la cartera. ¿Qué? Los mejores diseños siempre están en los azulejos. En los azulejos. O en los cerámicos del baño. Ah, mirá. Entonces el baño le copió el cisne, la cigüeña, la flor de riz. Y para el próximo feriado largo, con esa placa y una esponja amarilla, les prometo que acá pintamos un vestido como este. Bueno, gracias, Cris. Gracias a la gente de Tela Shop, que cosas muy lindas tienen. Muy lindas. Me gustó este, este me gustó la pinturita. Ay, no dije algo. ¿Qué cosa? www.telashop.com.ar Podés ingresar a la página, podés comprar los géneros por internet. Y también podés buscar vestidos como estos en la pantalla. Pero vos ahora vas a Tela Shop, apretás una técnica de que es modelo y te da en el molde. Gracias, Cris. A vos. Gracias. 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 Gracias.